Hola, bienvenidos al Video News de ItenLínea.com Tenemos para hoy dos secciones muy interesantes En la primera hablamos con Silvio Hernán García, Retail Manager de Acer quien nos habló no solo de la inauguración de las oficinas en Bogotá sino además del portafolio que trae la compañía para todo el mercado local Aquí está Estamos en presencia de la Predator 21X la máquina tope de línea de la línea de gamers de Acer de la cual solamente se realizaron 300 unidades a nivel mundial Bueno, la Predator 21X es una máquina completamente metálica que ofrece una variedad de características tope de línea para gamers una de ellas es una pantalla curva de 21 pulgadas IPS 2K Adicionalmente cuenta con un sistema de refrigeración exclusivo de Acer el cual se llama Aeroblade Este sistema Aeroblade de Acer cuenta con tres ventiladores que tienen aspas de aluminio las cuales permiten al gamer mediante un software poder programar y controlar completamente la temperatura de la máquina según los requerimientos que él tenga Adicionalmente nuestra Predator 21X cuenta con 64 GB de memoria 1 TB de disco duro y 512 GB de estado sólido combinado con un procesador Intel de séptima generación Adicionalmente cuenta con dos tarjetas gráficas GTX 1080 de 8 GB cada una, lo cual en total nos da 16 GB de video Esto es algo muy potente y las cuales trabajan en paralelo Otra de las características de la máquina es que tiene un teclado que permite ser programado en colores cualquiera una de las teclas La Predator 21X cuenta con un sistema Tobi EyeTrack el cual es una nueva tecnología que mediante tres cámaras ubicadas en la pantalla del equipo hace un traqueo de la retina del jugador Entonces el jugador puede ubicar cualquier objeto y con solo mirarlo se dirige la imagen hacia donde él quiere ver y puede hacer los juegos, interacción con los juegos en tiempo real Dentro de nuestra línea Thin and Light tenemos aquí la Swift 7 Es el equipo más delgado del mundo con 9.98 milímetros de espesor y un peso de 1.1 kilogramos Esta máquina completamente construida en aluminio tiene un procesador Core i7 de séptima generación con un disco de estado sólido de 512 y 8 GB de RAM La El principal accesorio para gamers desde nuestro punto de vista son los monitores. En este caso estamos aquí con un monitor Predator X34, un monitor especializado para gamers con 34 pulgadas de pantalla, curva IPS. Además este monitor viene potenciado con una tarjeta Nvidia Gen-Sync, lo cual le permite al jugador, al gamer, tener más interacción y envolvencia con el juego. Otra de las características de la máquina es su sistema de sonido y cuenta también con varias cámaras para hacer traqueo de retina. Ahora les invito a que descubramos juntos un tema muy interesante en donde Internet de las Cosas y la Seguridad se funden, a cargo de Maximiliano Cantis de ESET. Bueno, existen hoy en tecnología dos grandes tendencias que es importante conocer. La primera tiene que ver con lo que se llama habitualmente el Internet de las Cosas. ¿Qué es el Internet de las Cosas? Son las cosas, los objetos que habitualmente no estaban conectados a Internet y que ahora empiezan a conectarse. Por ejemplo, las neveras, los autos, los relojes. Y es una tendencia que va creciendo cada vez más. De hecho, Garner dice que para el 2020 vamos a tener cerca de 20.000 millones de objetos conectados a Internet. Eso por un lado. Y por el otro lado, una de las tendencias más fuertes que hay hoy en seguridad informática es el ransomware. ¿Qué es el ransomware? Es ni más ni menos que el secuestro de la información. El secuestro de los datos de nuestros equipos en donde el atacante, luego de cifrar esta información, nos pide el rescate para tener acceso nuevamente a esos datos. Ahora bien, estas dos tendencias se juntan para dar paso a lo que hoy se llama el ransomware de las cosas. La característica principal del ransomware de las cosas es que ya no se secuestra la información digital, sino que se produce un bloqueo del uso del objeto. Por ejemplo, un auto. Desde CEP recomendamos revisar la política de privacidad de estos objetos que se conectan a Internet justamente para poder entender qué es lo que van a hacer con nuestra información. Muchas veces, información sensible. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cambiar la contraseña de default de estos objetos porque de esta manera podemos maximizar la seguridad de los equipos. Y finalmente, actualizar el software que liberan los fabricantes porque a través de estas actualizaciones podemos cubrir algún agujero de seguridad que puedan tener los objetos que se conectan a Internet. Lo más importante es estar informados. Por eso, los invitamos a visitar el sitio itenlinea.com. Hemos llegado al final de nuestra primera misión. Por favor, no se vayan. Quédense con nosotros a través de itenlinea.com. Visítenos todos los días a través de las redes sociales. Y no olviden, en nuestra próxima misión del Video News tendremos un espectacular review acerca de la Data Traveler 2000, una unidad que no solo combina buen almacenamiento, sino que además tiene seguridad. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.